Hola a todos y bienvenidos un día más a Simpli4D, vuestro canal de tutoriales de Cinema 4D y After Effects. Hoy vamos a responder un par de preguntas que me han llegado por los comentarios de YouTube y que me parecen interesantes, sobre todo bastante básicas para ir avanzando en esto que nos gusta del 3D. Ya sabéis que Simpli4D es un canal de tutoriales sencillos, esto no está orientado a gente que quiera llegar a un resultado súper profesional. Yo soy amateur, esto es un hobby y yo intento resolver en la medida de lo posible lo que yo he ido aprendiendo. Lo primero, vamos a presentar, yo tengo un comentario de León Reyes, J. Hens Sloan León Reyes, que hace un día más o menos me pregunta, dice, hola, cuando muevo alguna junta varias veces y quiero volver a la posición original, ¿cómo lo haría? Pues esa es una muy buena pregunta. Mira, vamos a abrir Cinema 4D y vamos a crear una cadena IK con unas juntas. Vamos, me voy a ir aquí a la vista frontal, simplemente vamos a crear aquí unas juntas, esta misma cadena, por ejemplo. ¿Vale? Seleccionamos todas para hacer un enlace aquí en comando enlazar, crear cadena IK. Ahí, ¿vale? Y ahora ya, este objetivo, que es este de aquí, me voy a poner aquí a mostrar un círculo, un cubo, a que lo veáis bien. ¿Vale? Yo quiero que luego la posición de este enlace quede en el mismo sitio donde está. Yo lo muevo y por lo que sea, imaginaos que yo quiero que esté aquí. Aquí, por ejemplo, me interesa que esté aquí. Bien, pues esa posición, la posición global o relativa, la donde esté, yo me gusta más global, ¿vale? Es la 79, 92, menos 16, tal, es esta de acá. Pues esta posición es la que queremos guardar. Para ello nos vamos a la que es la junta, lo que es el objetivo, el cubito, ¿vale? El cubito que tenemos para manejar. Me voy a coordenadas y aquí donde pone congelar transformación, voy a congelarlo todo. Podría congelar solamente la posición, pero para evitar problemas, congelamos todo, ¿vale? Congelamos todo y automáticamente va a tomar los datos que tenemos aquí. De posición, tamaño y rotación, fijaos. ¿Vale? Ahora yo puedo mover libremente esto, dejarlo aquí. Y si quiero que esto vuelva a la posición anterior, simplemente lo único que tengo que hacer es seleccionar el eje X, Y y Z de las coordenadas que tengo, ¿vale? Botón derecho y darle a restaurar por defecto. Y automáticamente me va a poner exactamente donde las tenía, aquí. Da igual lo que haga y lo que deforme. Si yo lo selecciono todo y le vuelvo a dar a restaurar por defecto o restaurar todo, me lo va a dejar en la posición donde yo lo tenía antes, ¿vale? Si yo quiero guardar otra posición ahora mismo porque no me interesa esta y quiero guardarla así extendida, bueno, pues vuelvo a congelarlo todo, ¿vale? Anoto la posición, tamaño, rotación que hay en ese momento, en este caso la rotación es la que me interesa. Y yo pues vuelvo alegremente a mover esto para acá. De hecho lo voy a poner por acá y quiero dejarlo como estaba antes. Pues la misma operación. Vuelvo a seleccionarlo todo que ya lo tengo seleccionado. Y le doy a restaurar por defecto. Y me lo va a dejar ahí. Esto lo podemos hacer con cualquier objeto, ¿vale? No solamente con enlaces. Podemos congelar la transformación, rotación y tamaño de cualquier elemento que tengamos en ese momento, ¿vale? Por ejemplo, voy a borrar esto. Tenemos un cubito. Voy a hacerlo editable. Y este cubito yo voy a deformarle, voy a ponerle que en la escala la voy a poner acá y acá. Así, como si fuera un planito, ¿vale? Voy a liquidar esto. Y yo quiero que este plano, o sea, que este cubo con estas medidas, esta escalada de tal, sea lo que vaya por defecto. Bueno, pues podemos congelarlo todo, congelar solamente lo que es el, lo que es la escala. Pues congelamos y automáticamente aquí se va a aparecer el 1-1-1. Va a comenzar desde aquí. Por defecto se va a poner que esto es por defecto lo que hay. Y aquí tengo originariamente lo que he puesto aquí. Entonces yo ahora puedo modificar todo lo que me dé la gana. Moverlo por acá, por acá, hacer así. Y si yo quiero que esto vuelva a esta posición, que es la posición original que yo le di en su momento, pues lo único que tengo que hacer es seleccionar los ejes, X, Y, Z de la escala, y darle a restaurar por defecto. Y me lo va a dejar como lo tenía. Si quiero borrarlo todo, descongelarlo todo, pues lo dejo a cero. Y automáticamente esto de acá va a volver aquí. Si yo aquí pongo 1-1, volvemos a lo que es el cubo original. Lo mismo con la rotación, 3 cuartas partes de lo mismo. Si yo roto por aquí, roto por aquí y roto por acá, congelo la rotación. Esto lo vuelvo a mover 7000 veces. Lo vuelvo un montón de veces. Y cuando vuelvo acá, si selecciono... Esto voy a quitarlo. Selecciono la rotación en todos sus ejes. Y le doy a restaurar. Y vuelvo a tenerla por defecto a como lo tenía. Espero que te haya resuelto la pregunta. Cualquier duda me lo sigues preguntando. Pero vamos, que yo creo que esto se entiende fácilmente. Simplemente es como congelarlo. Por si no estás muy seguro de lo que vas a hacer, pues lo congelas. Lo congelas y vuelves atrás. Por seguridad. Es como un seguro. ¿Vale? Bueno. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de mi amigo Oula Pérez. Que dice que si crease unos cubos, que en una de sus caras hubiese una porción de imagen. Y al animar los cubos manual y aleatoriamente con la línea del tiempo. Hiciese que se juntasen formando entre todos una imagen. ¿Cuál sería la técnica? Es la misma que la del vídeo que ha visto mío. Que es el vídeo de los 5 trucos. ¿Tienes algún tutorial que me pueda redirigir? Bueno, pues vamos a ver. ¿Cómo hacer varios cubos, aleatorizar con una imagen, aleatorizarlos y volver a ponernos en su sitio? Pues mira, podemos utilizar incluso la misma técnica de antes. Vamos a crear, por ejemplo, un cubito. ¿Vale? Aquí, como una baldosita. La baldosita la vamos a dejar con el eje Z mirando para abajo. ¿Vale? Para eso simplemente vamos a cambiar el eje. Coordinadas. Esto voy a ponerlo. A ver si puedo cambiarlo. Si no, no pasa nada. Vamos a complicarlo en la existencia. Podemos hacer así. Y ya está. Es mucho más fácil. Vale, ya tenemos esto. Le damos a C y vamos a meterlo dentro de un nulo. Perdón, de un nulo, no, de un clonador. Vamos a meterlo dentro de un clonador. Vamos a poner aquí. Y un clonador con forma de cuadrícula. Ahora, en el eje Z no nos interesa. Solamente esto. Y vamos a darle un poquito más. 5, 5. Y 5. Vale, vamos a extenderlo. Ahí. Y ahí. Voy a dejar que se vea un poquito lo que es el hueco. ¿Vale? Lo voy a ver. Vale. Perfecto. Voy a abrir un poquito más. Vale. Ahora lo voy a hacer editable todo. Lo voy a hacer editable. Y aquí tengo todos los cubos que conforman este área. Esto es muy sencillito. Voy a poner un poquito más para arriba para que no toque justamente el eje del suelo. Aquí se ve mejor. Vale. Voy a seleccionar todas las caras posteriores, frontales. Estas caras que tengo aquí. Para esto selecciono todo. Vale. Y voy a seleccionar todas las caritas. Creo que tengo que sacarlo del clonador. Si no, no recuerdo mal. Creo que había que sacarlo. Luego lo meto. Lo subo todo. Y me pongo en modo caras. Vamos a seleccionarlo todo. Y vamos a aplicarle una textura. Si no, ¿eh? ¿Está todo bien? Vale. Vamos a crear una textura mismamente. Cualquier imagen me vale. A ver si tengo una imagen por aquí. Esta del coche. Esta misma del coche me vale. Voy a quitar la restancia. Y voy a pegarla acá. Automáticamente me las va a... Como elementos únicos que son, me las va a ajustar. Yo lo que tengo que hacer ahora es en esta vista... En esta vista es asignarle a cada cachito una porción. Para eso vamos a utilizar ajustar a región. Me voy a poner en esta esquina. Y voy a pegarle acá todo. A ver si lo he hecho bien. No sé si lo he hecho bien. A ver. Vale. Mapeado V. Creo que era frontal. Ya no me acuerdo. A ver. Espera un momento. Voy a quitar esto de acá. A ver. Tengo que activarlas todas ahora. Bueno. Voy a tardar menos seleccionándolo todo. Ahora. Ya está. No sé si selecciono todo. No. Ahora. Vale. Perfecto. Bien. Y ahora vamos a asignarle esto de acá. Ponemos mapeado V. Y ajustamos a región. Y no sé por qué. Pero no te lo dejo. Mapeado V. He dicho. Ah. Creo que tenemos que crear un mapa. Creo que tenemos que crear un mapa. Un mapa de V. Si no recuerdo mal. Estaba por aquí. Ya no me acuerdo. Aquí. Generar. Coordinadas. Vale. Ahora sí. Y ahora. Ajustar a región. Eso es. Y ahora. Asignar coordenadas. Ya está. Perfecto. Que se me había olvidado. Tanto tiempo sin tocar esto. Que uno se le olvida. Ya tenemos el dibujo. Ahora. ¿Cómo hacemos para aleatorizarlo? Bueno. Pues lo vamos a meter todo dentro de una fractura. Un objeto fractura. Que ya sabemos que es como un clonador. Pero que nos deja meter cualquier elemento. Ahora. Este efecto fractura. Este clonador fractura. Lo que nos deja es utilizar todos los efectos mora. En este caso nos interesa el aleatorio. Este aleatorio. Podemos aleatorizar. Cualquier tamaño. Ahí. Ahí. Y ahí. Y simplemente ahora por ejemplo. Tocando el efecto. Fuerza. Podemos volver a encajarlo. En su sitio. Si queremos también que además se mueva. En rotación. Porque queremos darle otra imagen por detrás. Pues también podemos. Cuando volvamos a darle al efecto. Vale. Y ya lo tenemos. Facilísimo. ¿Verdad? Creo que con esto respondo a tu pregunta. Jula Pérez. Yo creo que con esto. Puedes hacer un logotipo. Muy chulo para un canal de YouTube. O para lo que tú veas que quieres. En fin. Incluso puedes darle. Puedes darle. Un poco de. ¿Cómo diría yo? De gravedad. Quitándolo del aleatorio. Si tú pones en fractura. Por ejemplo. Una etiqueta. De simulación. De cuerpo rígido. ¿Vale? Este cuerpo rígido. Que está aquí. Vamos a traspasarla. A todos los hijos. Para eso le damos a elementos individuales. Le damos a todo. A todo. Y le damos la etiqueta. A todos los hijos. Con esto. Se caerá. Para que tenga un suelo. Pues vamos a crear un suelo. Un suelo. Vamos a copiarle la misma etiqueta. Automáticamente. Como el suelo es un elemento. Generado por Cinema 4D. No es un plano real. Aunque tú le pongas la misma etiqueta. Y se la copies. Esto lo va a tomar como si fuera un dinámico. O sea. No te va a dejar. Ponerlo en on. ¿Vale? No se va a caer el suelo. Y ahora ya simplemente. Se cae. Si quieres esto subirlo un poquito más para arriba. Para que tenga más vuelo. Lo ponemos así. Si quieres hacerlo con tiempo inverso. Lo que puedes hacer es. También grabar. Con. La herramienta de mocha. Capuchino. Esta que tenemos aquí. Capuchino. Puedes grabar. Toda esta animación. Y luego darle tiempo inverso. Y entonces se reconstruiría. Haría un efecto. De reconstrucción. Haría. Poner. Por ejemplo. También se puede hacer de otras maneras. Voy a dar un poquito más frames. Dentro de la herramienta de etiqueta de dinámico de cuerpo dinámico. Podemos darle también a esa etiqueta de dinámicas una colisión, un rebote, una fuerza. Podemos intentar mantener la posición. Creo que si mantenemos la posición vuelve otra vez a su sitio. Y si mantenemos la rotación, también intenta reconstruirse. ¿Ves? ¿Te das cuenta? No te hace falta ni siquiera ni grabarlo. Esto ya sería. Pues se puede animar. Podemos mantener la posición aquí. Cae. Calculamos que aquí se para. Hacemos un fotograma. Y de aquí a aquí. Podemos poner 50 y 50. Y creamos un fotograma. Y le damos al play. Y se va a mantener. A ver cómo es. Perfecto. Sin necesidad de usar cappuccino. Y aún así. Si tú quisieras, por ejemplo. Crear una esfera. Esta esfera tuviera también una etiqueta como el suelo. ¿Vale? Podrías dinámicamente intentar moverla. Y esto intentaría siempre ponerse en su posición. ¿Vale? También se podría crear un efecto interesante en YouTube con esto. Fijaos, ¿eh? Que aunque yo lo mueva, siempre va a estar intentar volver a su posición. Porque tenemos esta etiqueta con mantener posición y rotación. Si yo esto, por lo que sea. Lo voy a crear aquí. Ahora. Lo cambio. Lo pongo en cero. 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 Volverá a caer. Ya verás. Vamos a esperar un poquito. Y ya verás cómo cae. En cuanto llegue aquí. Me parece. O no. No, no me acuerdo. A ver. Cae. Se reconstruye. Y debería de caer otra vez. Aquí se mantiene. Aquí se mantiene. Se mantiene. Y por aquí. Vamos a acelerarlo un poquito. Ahora está bajando. Fíjate. Está bajando, está bajando, está bajando, está bajando, está bajando. Pero como no tiene un inicio, si yo por ejemplo toco con la esfera, lo vuelvo a tirar. Necesita un toque para volver a reiniciar. Y con esto podemos volver a jugar. Si lo mantenemos aquí y volvemos a darle otro poquito más. 50, 50, 50, 50, se vuelve, se volverá a reunir. O debería, eso es, se vuelve a reunir. Y estas se da toco también. Fíjate que su cosa es volver a su sitio. ¿Dónde está? Que me falta una pieza. En cuanto la toco, vuelve a su sitio. Eso es. Y ya lo tengo aquí en red. En fin. Son trucos que uno va aprendiendo. Bueno chicos, pues espero que os haya gustado este mini tutorial. Mini resolver preguntas. Cualquier duda, pregunta o sugerencia me la podéis hacer a través de los comentarios de YouTube. O en mi correo personal. Simple4DTutoriales.gmail.com Un saludo a todos y buenas noches. Hasta luego. Un saludo a todos y buenas noches. Un saludo a todos y buenas noches. Un saludo a todos y buenas noches.